Hola, queridos amigos de Yo Influyo. Hace ya algunas semanas el presidente Felipe Calderón presentó una propuesta integral de reforma política a nivel nacional. Esta reforma se está discutiendo ya en el Senado y también en la Cámara de Diputados. Es muy importante señalar que varias de estas ideas contenidas en esta propuesta de reforma política y de reforma electoral tienen mucho que ver con la noción de empoderar al ciudadano. En efecto, hemos tenido en México en los últimos años un sistema político demasiado enfocado, valga la redundancia, en los políticos, en los partidos, en los acuerdos populares que entre estos puedan nacer. Sin embargo, hemos olvidado al ciudadano. Y finalmente el ciudadano es quien vota, el ciudadano es quien paga los impuestos y el ciudadano es el que ha puesto a los políticos en el puesto en el que están. Por lo tanto, es importante pensar primero en el ciudadano, cambiar esta visión a la hora de hacer una reforma política. En ese sentido, una de las propuestas del presidente Calderón tiene que ver con la posibilidad de la reelección. En efecto, cuando pensamos en reelección, pues inmediatamente nos asustamos. Por un lado, recordamos que una de las grandes divisas de la Revolución Mexicana, además del sufragio efectivo, era la no reelección. Por otro lado, cuando vemos a la actual clase política, lo primero que pensaríamos es que no estuvieran ahí y no se pudieran reelegir. Bueno, justamente a través de la reelección o de la posibilidad de la reelección podríamos cambiar eso. Es decir, si nosotros tenemos la facultad de que el ciudadano tenga esa capacidad de hacer el juicio de si su representante merece quedarse o merece irse, sin duda tendríamos una clase política mucho más comprometida con esa ciudadanía que es la que, repito, va a decidir si se queda o si se va. Por lo tanto, la reelección nos permitiría tener una democracia de mejor calidad. Insisto, la reelección no como el derecho del político a permanecer en su puesto, sino como el derecho del ciudadano para juzgarlo y eventualmente poderlo mandar a su casa o si está haciendo un buen trabajo, premiarlo y mantenerlo ahí. Por lo tanto, creemos que varias de estas propuestas, sobre todo la de la reelección que ha hecho el presidente Calderón, verdaderamente podrían servir para dar más facultades al ciudadano, dar más posibilidades de decisión y por lo tanto nos permitirían tener una mejor clase política y por lo tanto una mejor democracia en este país. Muchas gracias y nos vemos en la próxima Nota al Pie. ¡Gracias! ¡Gracias!